Lo que tratamos de aclarar un poco es esta fantasía de contacto y posibilidades de ver para el tema de innovaciones, de ciencias en tecnologías. Y lo que veíamos era que no se preparaba solamente a crear nuevas plataformas, nuevas redes, sino cómo hacíamos para identificar a aquellas personas que son expertas, que tienen un conocimiento práctico o teórico de alguna de las soluciones que esperábamos, pero por todo lado también, ¿dónde están las experiencias innovadoras? Y entonces vimos que las redes están creadas, no se conocen o no se conocen suficientemente, hay redes de maestros, hay redes de estudiantes, no se trata de crear más redes como las que ya existen, sino hay que ver cómo hacemos para esto. Y un tema adicional, probablemente en esta época lo que hay es que hay muchísima información y poco tiempo para nosotros para realmente deslustrar. Entonces, ese era un poco el problema mejor de ti. Ahora entonces, lo que estuvimos conversando básicamente para resumir un poco la Kira, cómo hacemos para potenciar estas redes existentes. Lo que necesitamos, decimos, son guías. A veces hay personas o elementos o algún tipo de solución tecnológica que nos permita bucear o nadar en medio de toda esa complejidad que hay. Cuando uno encuentra a la persona o el lugar donde uno encuentra la solución, dice, ¿quién me puede guiar para este punto en concreto? Eso es probablemente lo que necesitamos construir y hacer. Entonces, veíamos que para esto había que buscar personas o equipos que ayudaran a ordenar esta información. Por ejemplo, hay aspectos que necesitan saber cuáles son todas las instituciones que están trabajando en temas específicos, tener un banco de experiencias innovadoras, que están actualizadas, tener videos cortos con una estructura común indicando lo positivo y también los déficits, las deficiencias de programas o proyectos específicos. Una experiencia que se montó mucho es tener esta idea de webinars, selecciones aprendidas que permitan en corto tiempo saber de qué se trata y después esta idea de expertos que nos ayuden un poco a ordenar. Bueno, entonces, una de las cosas que veíamos tal vez como soluciones, pensamos que se puedan, con esta idea de hacer mapas, que permitan identificar dónde están por áreas que nos ayuden a plantear y creo que además, creo que no avanzamos mucho en el tema de los siguientes pasos, pero eso, bueno, lo podemos hacer después. Gracias.